¿Dónde están las mujeres Barranquilla? Ya se ocultó la luna tras un nubarrón La noche está en penumbre, yo estoy con mi amada Deme que nos descubran, se encuentra asustada Llorando entre mis brazos, tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mí Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un infeliz Si me caso contigo te haré desdichada Pero aunque tu familia no guste de mí A mí nada me importa porque nos quejemos El ya menos pensado lejos nos iremos A donde nadie pida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tu padre les quiero decir Que tan grande es el amor que yo por ti siento Y hasta después de muerto volvería por ti Y porque nuestro amor está enraizado O vuelan por cerca del río Y porque nuestro amor está enraizado O vuelan por cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No debe darse tanta mala vida en vago No debe darse tanta mala vida en vago Deben tener en cuenta los consejos míos Arriba la ronquilla Oye, luz Vamos, amor Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Con todo respeto para usted Con todo respeto, con todo respeto Con todo respeto Vamos, Mauricio Castro Carajo Esta mosura Oye, bien, bien Para ti Nuestro amor es tan grande como el universo Que no encuentro palabras para describirlo Pero yo a veces pienso que si al destruirlo Que quieren darle vida a un ser que ya está muerto Ellos no debieran fortificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones La tarde de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santu Por eso, aunque tus padres no gusten de mí A mí nada me importa porque nos queremos Y el día menos pensado Y el día menos pensado le conociré A donde nadie cuida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos veis seremos Eso es lo que a tu padre le quiero decir Que tan grande es el amor que yo por ti siento Y hasta después de muerto volvería por ti Y porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Y porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Con mucho gusto!